Buenas hijos del hijo, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros un podcast diferente porque no va a ser la típica entrevista que hago siempre, sino que he pensado que como no tenía ningún invitado que traer al podcast esta semana, he traído a mi propia pareja que la tengo aquí conmigo, que es Marina. Ella tiene su proyecto que es Envejece Saludable, donde intenta ayudar principalmente a personas mayores a que no sean dependientes de otras personas cuando se van haciendo mayores y creo que es algo que puede aportar muchísimo al mundo, es enfermera. Y sobre lo que vamos a hablar en el podcast no es sobre los temas que, digamos, siempre hablamos súper científicos, sino que ella me ayuda a mí con el método ETC, el programa de nutrición, entrenamiento, etcétera, que yo tengo. Y siempre nos encontramos pues como muchas formas de pensar o muchos errores que se repiten en los clientes y que impiden que puedan o cambiar sus comportamientos o perder grasa o lo que sea que quieran conseguir. Entonces vamos a hacer como una pequeña recopilación de esos errores y vamos a dar nuestra opinión al respecto porque realmente son pensamientos que todos tenemos e incluso cuando creemos que hacemos las cosas bien, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos. No me voy a enrollar más y antes de entrar en el podcast definitivamente, hacer un recordatorio de nuestro patrocinador que es Paleo Bull, que hace pues barritas hechas con comida real, hace cremas de cacao también hechas con comida real. Y tengo que decir que estén hechas con comida real, no hace que puedas comer de forma infinita, pero sí que es verdad que siguen estando buenas y al menos son más nutritivas que las barritas o las cremas normales. Además también tiene suplementos como puede ser, por ejemplo, creatina con electrolitos, etcétera. Así que en la descripción del podcast voy a dejar un enlace a la página y si utilizas al hacer tu compra. El código FITMAN, todo junto y con mayúsculas, va a tener un 10% de descuento. Así que no me voy a enrollar más y vamos con el podcast con Marina Bermejo de Envejece Saludable. Pues muy buenas Marina, lo primero, darte las gracias porque me has salvado la verdad que de una papeleta porque no me gusta hacer un podcast aquí hablando yo solo y me iba a quedar sin podcast y el hecho de que tú me dijese, pues mira, hablamos los dos. La verdad que me has salvado bastante, pero por si acaso hay alguien que no te conoce, que es igual la gente que me sigue en Instagram te conoce, preséntate un poco y cuéntanos un poco lo que haces. Bueno, pues yo soy Marina, trabajo como enfermera de hace dos años. Actualmente estoy en la Universidad de la Magdalena aquí en Sevilla, en el servicio de urgencias. Y también ahora estoy estudiando el técnico superior en acondicionamiento físico, para ser entrenado a la persona y tengo una cuenta en Instagram que se llama emergente.saludable donde divulgo un poco sobre todas aquellas cosas que me voy encontrando en el hospital y que creo que se podrían mejorar bastante, sobre todo enfocado a las personas mayores respecto a sus hábitos o la forma que tenemos de educar a esas personas desde el ámbito o desde mi gremio, todas las enfermeras, médicos y todos esos profesionales de la salud. Así que bueno, si queréis pasaros por allí para echar un vistazo, bienvenidos seáis. ¿Por qué has hecho ese proyecto de envejece saludable y qué diferencia crees que hay en la forma en la que ayuda a las personas en envejece saludable y lo que haces directamente en el hospital? A ver, básicamente dice, bueno, envejece saludable nace por una frustración interna que cuando empecé a trabajar en el hospital yo pensaba que todo iba a ser como más cercano a mis valores porque yo sé de las que opinan que hay que hacer un cambio de hábito o educar a las personas desde cero para que vayan progresando hasta un 10 y puedan de verdad hacer ese cambio en su vida porque si no, tú le puedes decir a una persona mayor, oye mira, hay que perder peso porque sí y eso no lo van a entender. Entonces, eso es lo que básicamente veo en el hospital y claro, tú a una persona mayor de 60 años que no ha cuidado su alimentación, no ha cuidado su movimiento, ni ha hecho ejercicio en su vida no le puedes dar consejos o herramientas súper simplistas porque se va yendo a casa como diciendo ¿qué me ha dicho esta persona? ¿qué me ha dicho la enfermera? ¿qué tengo que hacer? O sea, estoy súper perdido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega al supermercado, coge lo primero que pilla y se lo come y por eso luego se cree que no adelgaza, que se encuentra peor cada día llega al médico y ya le enrece tan pastillas porque tiene una enfermedad y básicamente se echa la culpabilidad toda a él mismo porque le hemos metido en la cabeza de que no lo está haciendo bien pero es que encima nosotros tampoco se lo estamos diciendo del todo bien porque no queremos dedicar tiempo a ello, ni en formación, ni en trabajo Entonces, es lo que veo mucho en el hospital y debido a esa frustración decidí a tener la cuenta de mi gente saludable porque creo que desde mi propia cuenta puedo llegar a más personas O sea, que lo que dices es que en el hospital hay un problema por las dos partes por la parte del profesional, digamos que no tiene tiempo para atender a una persona y enseñarle de verdad lo que tiene que hacer y al final se queda normalmente toma este medicamento o come esto o no coma esto y por parte de las propias personas también prefieren un mensaje súper fácil como tómate esta pastilla y te va a curar entre comillas porque al final no deja de ser un parche que el hecho de voy a aprender a moverme voy a aprender a que tengo que llevar una alimentación más saludable sabiendo que puedo disfrutar de ella, etc. Sí, de hecho, para mí, en vez de llamarse centro de salud debería llamarse centro de enfermedad porque yo siento que a los pacientes a los que atiendo van enfermos y se van enfermos y eso es bastante triste porque te puedes estar encontrando ya personas cerca de los 40 años que pueden, si no cambian sus hábitos pueden acabar bastante mal llegando a los 60 que me parece una edad bastante joven, la verdad y es muy triste llegar a esos extremos Total, de hecho, además, suele ser la edad de jubilación y si no disfrutas de tu jubilación que mucha gente no vive durante los años de trabajo para poder disfrutar de la jubilación es, digamos, una forma de haberte esclavizado durante toda la vida porque has estado sin vivir pero luego no has cuidado lo que vas a tener que después simplemente has cuidado la parte económica, por así decirlo y a mí me parece que deberíamos reflexionar bastante en ese aspecto Sí, es que luego, además, otro de los problemas que veo es que te empiezas a creer que te sientes así porque eres mayor porque además es lo que te inculcan o sea, no, tengo, a mí por ejemplo que me dicen muchas veces pincho casi con una cepa en la espalda que vamos no, ten cuidado que te vas a hacer muchos años la espalda quizás yo no me haga daño la espalda porque me cuido bastante el movimiento y me considero una persona bastante fuerte pero tú, en tu caso, aunque tengas 30 años si no te estás cuidando o no estás reforzando tu musculatura tu hueso, tu cuerpo en general obviamente ya cualquier movimiento extraño que le dejas a tu cuerpo te va a doler o te va a perjudicar en un tiempo entonces, ya te vas pensando que es por porque tus tejidos se van haciendo viejos y en realidad no o sea, conozco a gente que entrena fuerte y que igual tiene 60 años y levantan 200 kilos y estamos hechos unos chavales o sea que... Claro, lo que no se usa se atrofia, digamos Exacto Bueno, vamos a hablar que teníamos enfocado hace el podcast como digamos a errores que comete la gente a la hora de pensar o a la hora de hacer sus comportamientos digamos en relación con el cambio de hábitos la pérdida de grasa la ganancia de masa muscular lo que sea entonces yo he apuntado como varias cosillas que no sé si tú las habrás leído antes pero básicamente vamos a empezar punto por punto y seguramente conforme vayamos hablando a ti se te ocurran unas cosas así que en el título pone 10 más 1 errores pero probablemente aquí acabemos hablando de 15 o 20 errores porque estoy seguro de que van a salir más cosas mientras hablamos entonces voy a empezar y lo primero que he apuntado es que el primer error que se tiene a la hora de cambiar de hábito de empezar a entrenar de perder grasa etcétera es que realmente no se está dispuesto a cambiar o sea todo el mundo quiere perder grasa todo el mundo quiere tener la tableta de chocolate todo el mundo quiere tener un cuerpo de modelo de Victoria's Secret si ese es un cuerpo bueno bueno y al final todos queremos eso pero la pregunta es yo también quiero un Ferrari pero estoy dispuesto a pagar el precio que vale el Ferrari porque ahí está la cuestión o sea tú ahora mismo a lo mejor tienes una vida en la que sale un día así y otro no a tomar cerveza a tomarte tu alimento frito en la que pasa a lo mejor el 75% del día en el sofá y rara vez llega a dar 5000 pasos al día y la pregunta es si quieres perder grasa pero estás dispuesto a levantarte del sofá y moverte más a dejar de comer esos alimentos o más que dejar de comerlo a reducirlo y que el 90% de lo que comas sea algo saludable o quieres perder grasa como purarte de magia porque este es el problema que me encuentro un montón de veces y lo que quiero dar de mensaje yo en este caso es básicamente que si no estás dispuesto o dispuesta a hacer esos cambios en tu hábito esos cambios en tu estilo de vida no estés constantemente durante toda la vida luchando contra ti mismo o contra ti misma porque la realidad es que si no estás dispuesta no lo vas a hacer a lo mejor llega un momento en el que eso cambia y estás más dispuesto pero si tú ahora mismo a ti te aporta muchísimo el hecho de salir todos los días de fiesta y beber alcohol muy difícilmente vas a dejar de hacerlo por mucho que te motive la pérdida de grasa y hasta que esa motivación no sea más grande que lo que te aporta ese estilo de vida que tienes actualmente no vas a tener un cambio por ejemplo el otro día hablábamos con tu madre y tu madre es súper estricta con la alimentación súper estricta con el ejercicio o sea mucho más estricta que nosotros para que os hagáis una idea pues aún así fuma y ella estaba todo el rato preguntándome bueno ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿qué puedo hacer para mejorar lo otro? y le digo es que cualquier cosa que mejore en tu alimentación o cualquier cosa que mejore en tu entrenamiento va a tener un impacto mínimo porque ya haces las cosas muy bien las cosas al principio cuando empiezas a mejorarlas tienen una curva de crecimiento muy rápido pero llega un punto en el que te estanques que hacer más te supone un esfuerzo muy grande para el poco beneficio que te da y le dije lo que sí puedes hacer es dejar de fumar que eso sí que va a tener mucho impacto y me pareció muy inteligente tu madre porque dijo es que a ver yo no quiero dejar de fumar y lo asumo soy consciente de que si lo que necesito para mejorar algo es dejar de fumar no lo voy a hacer y me parece una respuesta muy inteligente porque el problema de la mayoría que vivimos frustrándonos y vivimos como no soy capaz de hacer esto en realidad es precisamente que no hemos evaluado el coste y el beneficio de hacer o no hacer un cambio y por eso no lo hacemos yo un consejo que doy en este sentido es que cojas y te dibujes pues como la típica matriz de Heisenhower que es básicamente hacer una cruz en un papel y como una especie de tabla en donde pones lo bueno y lo malo en la izquierda por ejemplo y arriba pones cambiar o no cambiar y pones pues en el cuadrante de lo bueno de cambiar pones lo bueno de cambiar en el de lo malo de cambiar pones lo malo de cambiar y así y de una forma muy clara vas a ver los pros y los contras de las dos opciones que podrías tomar de cambiar de hábito o de no cambiarlo y te vas a dar cuenta de lo que estás dispuesto a cambiar y lo que no estás dispuesto a cambiar y de esta forma no vas a vivir autoengañándote te va a ayudar un poco a que asumas hasta qué punto estás dispuesto a llegar porque esa es otra que no necesitas hacer un cambio que sea 0 o 100 o sea también por ejemplo tenemos clientes que por ejemplo con el tema de los pasos de decir tengo que aumentar la actividad física para perder grasa les cuesta un mundo y al final es porque por ejemplo piensan que o haces 10.000 pasos o haces 0 pasos y muchas veces es que puedes hacer 9.000 o puedes hacer 11.000 en vez de 15.000 si es lo que te habías propuesto y ya lo irá aumentando progresivamente o es más incluso puedes conseguir eso que quieres haciéndolo de una forma que te resulte más simple que la que lo ha intentado hasta ahora y que te quita algo por ejemplo con el tema de los pasos es muy frecuente que vemos que la gente lo toma como tengo que salir a dar un paseo a media tarde y dicen pues de dar un paseo a media tarde de una hora y en realidad si eso te aburre si por ejemplo no te gusta escuchar podcast que es lo más entretenido en ese momento es muy probable que no lo hagas sin embargo puede que te resulte mucho más fácil que cuando vas y vuelves del trabajo en lugar de echar por el camino que vas siempre pues eches por el camino un poco más largo te bajes una parada antes del metro o aparques más lejos del coche y eso te ayude sin darte cuenta a aumentar la actividad sin haber tenido tú que tomar conscientemente digamos la decisión de voy a ponerme la ropa y salir simplemente a dar un paseo entonces los dos mensajes que quiero dar aquí principalmente por resumir son uno si no estás dispuesto a hacer algo asume que no estás dispuesto en vez de vivir peleándote contigo mismo toda la vida y dos a veces no es que no estés dispuesto a hacer algo sino que la forma en la que lo estás intentando no es realmente la más fácil para ti no sé si quieres aportar tú aquí algo Maril la verdad es que iba a aportar lo mismo o sea porque de hecho en el trabajo casi todas mis compañeras son como de ese estilo cuando se proponen perder peso o mejorar algo de su vida lo hacen de cero a cien y obviamente es la forma más ilógica porque obviamente no vas a coger nada de herencia te vas a acabar cansando muchísimo de estar exigiéndote el hacerlo perfecto todo el rato y claro luego pues llega el típico fin de semana que dices uff bueno fin de semana pues tendré que hacer esto porque como es fin de semana y claro ahí demuestra que en realidad no estás comprometido con lo que querías hacer porque lo que estabas buscando es algo rápido o sea un objetivo y algo inalcanzable porque eso la vía o sea el camino lo querías hacer súper corto entonces ¿qué pasa? que siempre acabas fracasando y retomando tus antiguos hábitos y diciendo que hacer dieta o entrenar o moverte más es una mierda porque lógicamente te lo has tomado como si fuese una persona de élite y en realidad lo tienes que tomar como una persona que no ha tenido buenos hábitos en su vida y que tendrá que pasar de cero a cero y medio de cero y medio a uno de uno a uno y medio así hasta llegar a un diez y yo lo que siempre digo siempre que divulgo en redes sociales o que hablo con una persona cada día cuenta aunque sea un uno por ciento lo que hayas cambiado de tu día es decir si tú quieres por ejemplo empezar a dar pasos pues qué menos que por ejemplo cada día dar quinientos pasos más si es que a lo largo del mes ya vas a haber dado igual diez mil pasos más que cuando no habías empezado a hacer nada o si quieres incluir fruta en tu dieta que eso ya es un grandísimo paso para muchas personas pues empieza a incluir fruta en cada una de tus comidas y ya a lo largo del tiempo empezarás a incluir otros alimentos pero aunque no sea un proceso rápido vas a alcanzar el objetivo que tú quieres y vas a sentirte comprometido porque cada vez en realidad vas a querer más porque esos pequeños cambios en realidad los vas a ver reflejado también en tu imagen y eso que es exactamente lo que has dicho todo en realidad es diferente y de hecho es otro punto de los que tenía apuntado o sea el punto del que está hablando Marina en realidad que otro de los errores que tenemos es querer cambiar toda nuestra vida de golpe y al final es que voy a poner un ejemplo para que se entienda claro lo que son los hábitos a todo el mundo nos ha pasado que estamos acostumbrados a ir todos los días al trabajo por un camino y de repente es sábado no tenemos que ir al trabajo pero cogemos el coche curiosamente porque tenemos que ir a algún lado a la misma hora a la que solemos ir al trabajo salimos del garaje arrancamos y cuando te vienes a dar cuenta estabas pensando en otra cosa y has acabado en la puerta del trabajo o si no has llegado a la puerta del trabajo es muy probable que te hayas equivocado y hayas ido en la dirección que siempre va hacia el trabajo eso es un hábito eso es una forma de que tu cuerpo ahorre energía porque ya tienes automatizado lo que hace qué es lo que pasa si yo ahora que estoy acostumbrado a desayunar a pasar todo el día en el sofá a no entrenar digo de buena a primera el lunes empiezo y el lunes voy con toda la motivación del mundo o el día 1 de enero y me pongo directamente a decir venga voy a las 10.000 pasos acostumbrado a las 2.000 voy a entrenar 5 días a la semana y voy a hacer una dieta 100% comida real contando macros contando calorías haciéndolo todo perfecto probablemente como ninguno de esos hábitos lo tengo ya integrado toda esa energía que estaba yo ahorrando porque tenía hábitos ahora la estoy gastando o sea todo lo que haría en el día sería de forma consciente teniendo que tomar la decisión y eso es digamos que un escape de energía brutal para tu cuerpo ¿qué te va a pasar? que vas a acabar estresado y al final no vas a hacer ni el 100% ni el 80% vas a acabar abandonando y volviendo a como estaba antes ¿qué es lo que hacemos por ejemplo en el método ETC? que los hábitos se apliquen de forma progresiva no todo el mundo tendría que hacerlo igual entonces lo que hacemos nosotros es como un test de hábitos digamos donde se analizan pues varias cosas la alimentación en el día a día el entrenamiento el descanso la actividad física cómo te planifican los horarios no sé los eventos sociales cómo los gestionas y cómo gestionas ese tipo de comida analizamos como varios puntos y vemos en cuál es en el que más tienes por mejorar y tú tienes que decidir dónde es dónde más cómodo te ves para mejorar un 1% con respecto a la semana anterior entonces cada cierto tiempo se va haciendo pues una pequeña mejora y de esta forma cuando tú haces el 1% esta semana el 1% otra semana el 1% otra semana de mejora cuando te vienes a dar cuenta no es que en un año hayas hecho un 365% es que has hecho muchísimo más porque al final eso es la ley del interés compuesto entonces en lugar de pensar en cambiarlo todo de golpe piensa en cambiar un pequeño 1% cada día y te va a resultar muchísimo más además se va a retroalimentar al resto de hábitos porque en cuanto te empiezas a mover más empiezas a descansar mejor a gestionar mejor tu idea y algunos pensamientos incluso bueno la alimentación igual no la cambias del todo pero empiezas a interesarte más por comer más saludable aunque se te escape pues el fin de semana comerte una hamburguesa que siempre tú y yo hablamos de flexibilidad que eso no está mal pero mira no es cuestión de cambiarlo todo de golpe y porrazo sino ir poco a poco como tú has dicho totalmente o sea lo que acabas de decir es que es la pura realidad de hecho una clienta que hemos tenido que es de 63 años Nati estaba casi todos los fines de semana haciendo comidas sociales sí que es cierto que le educamos un poco de qué elecciones tener respecto al menú y tal pero en realidad tampoco le pusimos una dieta súper estricta ni nada sino simplemente le educamos con respecto a los alimentos que tenía que escoger le hicimos un par de cambios en el movimiento de que se moviera un poco más pasó de que tenía muchísimos modelos de rodillas que no podía subir cinco escalones de su casa bueno cinco pisos de su casa a poder subirlo sin ningún tipo de dolor a dar más de 10.000 pasos al día y a perder ocho kilos de peso que o sea que parece que si o sea que para perder esos ocho kilos parece que siempre hay que hacerlo todo súper estricto y es que es lo que de hecho veo yo siempre por ejemplo en mi profesión cuando educamos a los pacientes y en realidad no o sea si es que puede ser súper flexible en tu día a día si lo único que tienes que ir es cambiando ese 1% diario y ya está totalmente pasamos al punto número 3 y creo que está bastante relacionado porque lo que he apuntado aquí es que buscas que te lo den todo hecho y no estás dispuesto a aprender o sea muchas veces nosotros solemos trabajar con dieta flexible por así decirlo es decir no es te doy una dieta te enseño cómo tienes que combinar los alimentos pero tú tienes que hacer cierto trabajo que eso después a largo plazo te va a ayudar porque vas a saber tomar decisiones cuando comes fuera vas a tener vas a saber exactamente lo que tienes que comer cuando sin depender toda la vida de mí etcétera entonces muchas veces me dicen es que no me aclaro con la dieta que realmente es súper fácil y si te pones durante 10 minutos que le dediques te va a aclarar y va a poder planificarte un poquito tu dieta y el problema es realmente que no estamos dispuestos a pararnos esos 10 minutos y mi pregunta es si no estás dispuesto a pararte 10 minutos para planificarte un poquito la dieta ¿crees que vas a conseguir perder grasa porque vas a ser capaz de rechazar a una tarta cuando aunque no tenga ganas de tomarte esa tarta te presione toda la mesa para que te tome esa tarta? porque probablemente no o sea si tú mismo no inviertes 20 minutos de tu tiempo en mejorar tu vida no esperes que hagas pequeños pequeñas inversiones digamos de energía o de tiempo que sean constantes en el tiempo como entrenar como planificarte la alimentación o como simplemente ir andando a los sitios en lugar de coger el coche no sé si estás de acuerdo sí de acuerdo de hecho yo es que lo he probado todo ya lo sabes he tenido entrenador nutricionista psicólogo y todo y yo siempre digo que debe de existir un compromiso por parte de las dos partes porque yo puedo ir al psicólogo pero si yo no me comprometo a hacer cambio en mis emociones o en mi comportamiento etcétera el psicólogo me puede dar todas las herramientas del mundo pero que si yo no hago nada no voy a cambiar nada y lo mismo pasa con la dieta y con el entrenamiento a mí me pueden hacer la mejor planificación del mundo del entrenamiento pero si yo no voy a ningún entrenamiento de eso nunca voy a conseguir el cuerpo que quiero o nunca voy a conseguir las marcas que quiero o nunca voy a conseguir llegar pues yo que sé a un campeonato nacional de España por ejemplo total y nosotros nos encontramos a muchas personas que lo quieren todo mascado y bondado pero sin ellos hacen nada y eso pues es imposible totalmente vale siguiente punto no sé ya por qué número vamos porque lo estamos haciendo en realidad desordenado según van encajando pero tengo aquí apuntado dar más importancia al físico o a la báscula que a tu salud o a cómo te sientes y con esto me refiero a que le damos más importancia a ver un número concreto en la báscula que a mejorar nuestra relación con la comida sentirnos con más energía sentirnos más fuerte o a veces nos estamos viendo mejor en el espejo realmente pero como vemos que la báscula no está bajando por ejemplo sino que está subiendo creemos que en realidad estamos empeorando y creo que esto es probablemente de los mayores problemas y lo digo porque yo normalmente pues siempre hablo mucho de relación con la comida y me viene gente que yo siempre al principio pregunto cuál es tu principal objetivo y muchas veces el objetivo es dejar de obsesionarme con la comida o es vivir con una mejor relación con la comida lo mismo que he dicho con diferentes palabras vaya sin embargo cuando lleva un tiempo trabajando con esa persona le dice es que no estás llegando por ejemplo no estás comiendo lo suficiente y le digo por qué y me dice pues porque engordo creo que me voy a pasar y digo pero si es que tu objetivo era ganar mancha muscular y mejorar tu relación con la comida y te estás restringiendo que es verdad que esto es un tema psicológico y que se tiene que tratar de esta forma pero creo que viene bien que recordemos muchas veces cuáles son nuestros valores por ejemplo un ejercicio que nosotros hacemos es que tenemos como unas 100 tarjetas que esto lo podéis encontrar en inglés en internet en entrevista motivacional si pones valores probablemente lo encuentres y básicamente es como 100 tarjetas en la que en cada una pues tiene un valor pues por ejemplo la belleza la disciplina la educación no sé qué así tienes 100 y el ejercicio se trata en que tú cojas todas las tarjetas y las vayas poniendo en montones de muy importante importante normal poco importante o nada importante y al final te tienes que quedar con la de muy importante solo 10 valores y esto te clarifica mucho a la hora de determinar tu acto porque al final tus valores realmente son lo que te motiva a comportarte o a querer conseguir algo por ejemplo en este caso si tu valor es la estética por encima de la salud pues tú vas a tomar decisiones probablemente que afecten a tu salud simplemente para mejorar tu estética para que se te vean mal los abdominales o para lo que sea que tú consideres estético sin embargo si para ti la salud está por encima de la estética en tu lista de valores pues probablemente te dé un poquito igual no tener los abdominales más marcados del mundo si de esa forma te sientes mejor a nivel de salud no sé si crees que la gente no suele tener claros sus valores pero para nada o sea de hecho tú les planteas cuáles son sus valores y no saben ni responderte bien bajo 100% segura total yo me gustaría hablar un poco sobre este tema no es tan parecido al tema que tú acabas de hablar pero es más enfocado a lo que yo veo en consulta ¿vale? en la consulta de enfermería normalmente lo que se hace con los pacientes es pues tomarles una serie de medidas la tensión arterial el pulso el peso la cintura ¿vale? todas esas métricas y bueno incluso también una analítica ya sea pues normalmente se hace cada seis meses y con eso tú ya tomas de referencia cómo se encuentra el paciente o qué salud tiene el paciente porque yo me he encontrado de personas de 50 años 60 años 70 años que llegaban a la consulta de enfermería ¿qué tal la tensión? bueno ya baja de peso ¿y cómo cómo está el pulso? y es como te sorprende que solamente des importancia o le hagas dar importancia a tu paciente ese tipo de métrica cuando en realidad el peso no sabe ni de dónde viene o sea no sabe por qué has adelgazado igual en el peso ese es que has perdido más agua ese día incluso has podido perder masa muscular es decir no quiere decir que haya sido grasa para nada tensión arterial igual tiene una tensión arterial estupenda pero luego no eres capaz ni de coger un cubo de agua de 8 litros porque te revienta la espalda yo que sé el pulso igual sí tiene un pulso dentro de lo normal pero igual tu corazón no aguanta una subida de 8 pisos de escalera es decir nos centramos en métricas absurdas pero vamos pero absurdas en vez de centrarnos en la funcionalidad de nuestro cuerpo o cómo nos sentimos con él porque yo sobre todo es que me da mucha me da mucha lástima por las personas mayores y no todas mayores porque les tratamos como como eso que les hacemos creer que todo eso es lo más importante y les hacemos creer que ya no son capaces de hacer ciertas cosas porque ya están viejos y que es normal por supuesto que es súper normal que vayan a tener dolor que no vayan a tener no vayan a tener suficiente fuerza para jugar con sus hijos con sus nietos por ejemplo ayer tu madre cuando nos dijo que ya no puedo coger la dada de miel porque me duelen todas las piernas quizás es porque no tengo suficiente fuerza y quizás tu objetivo que te deberías de marcar de verdad sea perder peso y ganar fuerza muscular y creo que debería ser algo que inculquemos en todas las consultas de vamos tanto de enfermería como de médico como de nutricionista en fin y darle menos importancia a lo que viene siendo el peso porque el peso es que no no indica nada es un valor mal y ya está igual que todos los números de una analítica realmente o sea muchas veces se pone más hincapié en mejorar los números de la analítica que en mejorar la calidad de vida y esto lo tenemos con el colesterol por ejemplo hay mucha gente que simplemente por genética tiene el colesterol alto y no significa que sea un problema de salud y si lo es por ahora no sabemos cómo mejorarlo ¿vale? y lo que quiero decir aquí es que por ejemplo el colesterol muchas veces puede ser indicador de mayor riesgo de mortalidad pero otras muchas veces no y los hábitos sí que correlacionan mucho más con la mortalidad de lo que lo puede correlacionar el colesterol por sí solo es decir colesterol más malos hábitos probablemente incrementado el riesgo de mortalidad pero si tú tienes todos los hábitos perfectos por mucho que tengas el colesterol alto no tienes que preocuparte tanto normalmente y el problema que veo aquí es que le damos más importancia al colesterol y la gente como que le causa más impacto tener el colesterol alto que el hecho de por ejemplo estar sentado en un sillón y que te cueste dos minutos levantarte porque todo el rato te vuelve a caer hacia abajo para mí ese es un indicador de enfermedad mucho más grande que el colesterol de hecho el otro día con Víctor de MediFitness que está haciendo la residencia estábamos una hostia contra la realidad de lo que es el hospital porque hablábamos sobre este tema precisamente de personas entre 50 70 80 años que no pueden ni levantar su propio peso de la cama que necesitan ayuda para todo y le dan más importancia a sus colegas médicos o incluso las enfermeras de los valores de una analítica y digo es que los valores de la analítica en este caso tendrían que ser lo último que te importe y lo que más te importa es que esta persona no se puede mover de la cama sola con 50 años o sea que 50 años es lo que tiene bueno hace tiempo que tenía a mi madre y vosotros veis a mi madre ahora y es una bala perdida o sea real y yo creo que eso es lo más bonito de la vida que tú llegues a una cierta edad y que puedas seguir disfrutando de esos años haciendo lo que más te gusta y de tu familia que es para ti igual lo más importante o viajar y que no te sientes frustrado porque ya tienes que estar llevando pañales porque ni siquiera puedes ir tú solo al baño total o por ejemplo ahora ya no relacionado tanto con personas mayores sino tenemos también muchas chicas que lo que pasa es que se han restringido con la alimentación han tenido además un montón de estrés en su vida se han hinchado a hacer cardio y pierden la regla y es como vale he perdido la regla igual no puedo ser madre si sigo a este ritmo pero para mí sigue siendo más importante perder grasa que el tema de la regla y otro problema que me encuentro relacionado con esto es que muchas veces vemos como que la ayuda a nivel de nutrición solamente te puede ayudar a perder grasa o a ganar músculo y no nos damos cuenta de que los hábitos en general ya no la ayuda a nivel de nutrición te ayuda a mucho más que eso y por ejemplo en estos casos por ejemplo alguien que haya perdido la menstruación un nutricionista precisamente que tenga cierto conocimiento le puede ayudar perfectamente a que recupere la regla y a que esa persona pueda ser madre sin embargo muchas veces la reacción es he perdido la regla me ha dicho el médico que igual no puedo ser madre así que voy a dejar el tema de la dieta porque directamente es que no estoy en esa situación y a lo mejor la solución no es dejar la dieta es dejar cómo estás haciendo la dieta porque estás haciendo una locura y si vas con un poquito de cabeza y con ayuda de un profesional que de verdad tenga conocimiento no que su principal valor sea que tú pierdas peso a costa de tu salud en ese caso pues vas a mejorar seguro y probablemente acabes antes o después recuperando la regla totalmente y es una realidad bastante triste que se ve en todo el mundo la verdad total vale vamos a pasar a otro punto y lo que tengo aquí hemos hablado ahora mismo de un poco de los valores y lo importantes que son y de por ejemplo darle una importancia al físico que a que a otra cosa que a tu salud o a cómo te sientes y he dicho que los valores son como lo que te motiva ahí en una dirección concreta por ejemplo ahí en la dirección de entrenar para sentirte saludable o ahí en la dirección de perder grasa para marcar los abdominales ¿no? eso marca la dirección ahora que tú tengas unos valores no significa que seas capaz de hacer lo que hay que hacer para conseguir eso y hay otro obstáculo que es las creencias o sea las creencias de lo que tú piensas que hay que hacer para conseguirlo o lo que tú piensas sobre lo que has hecho hasta ahora y aquí hay que hablar en realidad de un montón de cosas porque por un lado están las creencias en relación a lo que tú crees sobre lo que es el ejercicio y lo que es la dieta a creer que la dieta es algo súper sacrificado que no vas a poder volver a comer esos alimentos que te gustan que tienes que reducir los hidratos a cero sobre todo si has hecho alguna vez una dieta y has perdido peso como las dietas estas en las que se pierde peso rápido son bastante restrictivas es muy normal que hayas generado una creencia de no puedo comer esto porque esto es lo que me hace a mi adelgazar cuando dejo de comer esto y eso es una putada porque pensar que tienes que dejar algo para toda la vida para tener el cuerpo que quieres es una putada auténtica porque es que aunque tú sepas que puedes comer eso a la mayoría de la gente le cuesta y esto lo vemos mucho con los hidratos de carbono lo mismo pasa con el entrenamiento que nos fijamos un montón de veces en detalles de decir es que lo que quiero es aislar el píceps lo máximo posible o aislar el glúteo y nos olvidamos de que todavía somos débiles en nuestro conjunto y lo que queremos es hacernos fuertes entonces el exceso de información de las redes sociales en este sentido muchas veces nos confunde mucho más de lo que nos está apostando porque al final todo esto es centrarse en cuatro cosas bien hechas y repetirlas durante mucho tiempo no ir al detalle de si hay un intermitente de si este ejercicio estimula muchísimo más el bíceps porque al final si tú estás trabajando el cuerpo completo poco a poco van a mejorar en todos los aspectos y luego también aparte de las creencias en relación a la dieta al ejercicio a los hábitos etcétera se generan creencias sobre tu propia personalidad es decir me encuentro un montón de gente que como ha hecho por ejemplo dieta restrictiva aguantas con esa dieta una semana aguantas dos semanas la abandona un mes después vuelvo a intentarlo una semana dos semanas abandono un mes después vuelvo a intentarlo y así sucesivamente ¿qué está pasando ahí? que esa persona acaba diciendo esto no es para mí yo no tengo tanta fuerza de voluntad como tienen otros y al final acabas pensando que es que tú no vales para esto que tienes mala genética o que no eres capaz de cambiar de hábito y la realidad no es esa la realidad es que lo has hecho por un camino equivocado y hay que empezar a trabajar esas creencias ¿qué otras creencias te encuentras tú que pueden obstaculizar el proceso? por así decir yo por ejemplo con las personas mayores me encuentro que claro tú les enseñas que está bien que entrenen con pesa o que sean que aprendan movimientos nuevos para ser más ágiles o tener nuevas habilidades que te va a aportar además otros beneficios no solamente a nivel físico sino también a nivel mental pero claro como en Instagram en Facebook o en un bot de profile mismamente ven a personas jóvenes que están petadas dicen no es que eso ya no es para mí porque eso solamente es para personas jóvenes que están fuertes obviamente si tú vas con esa creencia nunca te vas a lanzar a la piscina y obviamente esas personas jóvenes que están fuertes están fuertes porque llevan entrenando igual cinco años pero es que ya no te pongo el ejemplo de personas mayores es que por ejemplo personas de una estrella de 24, 25, 30 años piensan exactamente lo mismo no me voy más lejos que por ejemplo tus hermanas que no, es que vosotros estáis muy fuertes o no, es que yo no puedo hacerlo obviamente si no te pones a dedicarle tiempo algunos días no vas a coger un hábito de lo que estábamos hablando antes y no vas a poner a prueba tus habilidades o lo que eres capaz de hacer porque claro si tú no pruebas las cosas ¿cómo sabes si puedes hacerlas o si puedes superarte día tras día a ti mismo? entonces claro eso se genera en una creencia bastante limitante y sobre todo con el tema de la edad yo lo veo mucho ya con personas de 40 años que no, es que yo ya estoy muy mayor para eso yo ya no estoy tan para cuidarme yo ya no estoy para entrenar con pesas eso es muy difícil eso para gente joven para nada o sea es que todo es cuestión de empezar si no empiezas nunca vas a poder hacerlo ni sentirte como te gustaría sentirte que es fuerte con mucha más energía descansando mucho mejor por las noches y sobre todo con muchísima autoestima y seguridad en ti mismo porque uno de los beneficios del deporte o del entrenamiento de fuerza es que te vas a sentir con muchísima más seguridad de ti mismo para luego extrapolarlo a tu día a día y poder hacer otras cosas que te veas incapaz de hacer como por ejemplo compañeras mías que hacen cambios posturales ellas por ejemplo las auxilias de enfermería o yo incluso que les ayudo uff que tengo la espalda hecha mierda obviamente si es que no has preparado tu espalda por ejemplo para levantar cargas o como tienes que levantar esa carga entonces bueno yo es lo que más me encuentro y es el único ejemplo que se me puede ocurrir mira como tenemos poco tiempo voy a dar algunos consejos en relación a las creencias y como nos las podemos plantear a ver si las creencias son de verdad ciertas o son falsas y ahora vamos a hablar porque también tenía como este punto el miedo a levantar peso precisamente así que vamos a acabar con ese punto y lo que vamos a hacer que otro día como por suerte vivimos juntos vamos a hablar más porque creo que este tema da para mucho y además me gustaría incluso que en los comentarios del podcast que últimamente no tengo tiempo para responderlos pero los leo todos y me gustaría que dejaseis pues temas que queráis que tratamos porque creo que estos episodios más allá de los puramente científicos pueden aportar mucho porque realmente es la realidad del día a día o sea el problema de la mayoría de la gente no es que no sepa exactamente la técnica de un peso muerto sino que más bien que no hacen peso muerto por diferentes creencias que se tienen en este sentido y a la hora de evaluar tus creencias del tipo yo no valgo para esto yo he nacido gordito y no voy a poder conseguir lo que ha conseguido mi vecino porque yo no tengo su genética etcétera el consejo que te doy es que primero por ejemplo repases toda tu vida a ver dónde te han podido salir las creencias las que detectes las apuntes que te pregunten los pensamientos que te vienen a la cabeza cuando abandonas esos buenos hábitos los apuntes etcétera y así te van a salir como las creencias que normalmente son las que te obstaculizan y ahora el problema con las creencias es que son como frases es decir por ejemplo una creencia es que el entrenamiento de fuerza solo es para personas jóvenes realmente si tú lees esa frase te estás dejando un montón de cosas que no se están especificando o sea estamos entrando que es ser joven que es el entrenamiento de fuerza ninguna persona mayor entrena fuerza entonces céntrate en sobre todo dos puntos por una parte las generalizaciones es decir todas las personas jóvenes pueden entrenar fuerza ninguna persona mayor entrena fuerza de verdad puedo pensar ahora y no encuentro a ninguna persona mayor que encuentre fuerza que entrene fuerza eso es digamos la información que has generalizado que has dado por hecho que como en la mayoría de los casos es así pues tú tampoco puedes y por otra parte céntrate en la información que estás omitiendo por ejemplo o sea es más fácil entrenar fuerza para los jóvenes pues más fácil que qué o sea o es más fácil por qué o más fácil empieza a hacerte preguntas de ese tipo y te vas a dar cuenta de que la mayoría de las veces tus frases o tus argumentos se caen por su propio peso porque no has completado la frase simplemente la has soltado ahí la tienes metida en tu cabeza y no has reflexionado sobre ella y cuando empieces a hacer esto te vas a dar cuenta de que probablemente hay bastantes cosas que chirrían en tus propias creencias bueno vamos a pasar ya ahora sí al último punto que este es de los más graves y yo hasta hace poco creía que sobre todo en mujeres pero cada vez me doy cuenta de que a los hombres también nos pasa y es el miedo a levantar peso primero voy a empezar por el miedo a levantar peso por lesionarnos que es uno de los más comunes sobre todo en la gente que ya está escuchando este podcast y lo que quiero decir es que no existen ejercicios lesivos sino que sí es verdad que existen cargas lesivas o sea si tú levantas más peso del que puedas levantar te puedes lesionar ¿cuál es el problema? que es que no tienes que levantar lo que estás viendo que hace tu vecino si tú con una sentadilla con tu peso corporal ya estás teniendo un estímulo suficiente empieza trabajando con tu peso corporal después utiliza una kettlebell por ejemplo y haz una sentadilla de copa después cuando ya domine eso pues empieza a utilizar ya una barra vacía cuando domine eso empieza a utilizar la barra con unos poquitos discos y no es que levantar 60 kilos sea lesivo o que levantar 100 kilos sea lesivo o que levantar 150 sea lesivo es que si tú pasas de levantar 0 a levantar 50 probablemente te vas a lesionar porque no has hecho ese gesto en tu vida sin embargo si yo he pasado por 0 por 2,5 por 5 por 7,5 por 10 y así sucesivamente voy a estar venciendo dos resistencias por una parte la de la fuerza porque estoy mejorando la fuerza y si he comprobado que con 2,5 kilos puedo levantarlo y me siento más o menos a gusto pues con 2,5 kilos voy a poder también y por otra parte creo que el único limitante de la fuerza no es la propia fuerza sino que también es la psicología o sea te va a dar menos miedo levantar 50 kilos cuando una semana antes has levantado 47,5 sin embargo si pasas de 30 a 50 te va a dar mucho más miedo entonces no tengas miedo a levantar peso pero tampoco tengas prisa por hacerlo demasiado rápido y este es el primer punto en cuanto a lesiones no sé si quieres tú añadir algo vamos no tengo mucho más que añadir porque lo que iba a decir es exactamente lo mismo que has dicho tú de hecho normalmente las personas que yo es que siempre me estoy ahora me estoy enfocando siempre a las personas mayores pero porque es como lo que más me gusta y iba a decir eso que muchas veces te llegan personas mayores de 50 para arriba que le duele mucho la espalda porque han hecho un mal gesto y obviamente es porque quizás no no saben ni levantar su propio su propia carga del cuerpo porque no están acostumbrados a hacer por ejemplo 5 sentadillas seguidas es decir que pasas de ser una persona sedentaria a ser una persona un poco más activa en el día a día por así decirlo e incluso cuando vas a caminar que empiezas como esa operación bikini de pasar de cero a hacerte 10 kilómetros en un día obviamente ahí incluso también te puedes lesionar porque no estás acostumbrado a echarte esas caminatas e incluso a transportar tu cuerpo tampoco tantos kilómetros porque tu cuerpo quieras o no pesa de hecho el nivel más básico para empezar a entrenar fuerzas siempre suelen ser ejercicios con peso corporal y es una cosa que me encuentro muy a menudo y digo claro si es que has pasado quizás de estar todo el día sentada o sentado en el sofá a querer levantarte y que te ha crujido la espalda y ya te ha empezado a coler ese típico lumbago pues vamos eso es lo que tú debes estar aplicando pero con mejores palabras vaya vale y otro miedo digamos al entrenamiento de fuerza es que o sea volvemos a la obsesión por el peso la mayoría de la gente quiere perder peso no quiere ponerse como un hombre en el caso de las mujeres y es como que se tiene mucho miedo a la musculación aquí como yo soy hombre y sé que voy a tener menos autoridad voy a dejar hablar a Marina a ver repite la pregunta que quiere el miedo a muscular a ponerse como un hombre mira llevo casi dos bueno más de dos años entrenando y creo que todavía no se me ha puesto un cuerpo de hombre de la verdad de hecho bueno creo que cuenta cuánto levanta más o menos pues mis últimas marcas fueron 115 kilos en peso muerto a dos repes en sentadillas 115 kilos a dos repes también bueno en competiciones he hecho más pero bueno lo que he hecho ahora recientemente y en en perez de banca hice 65 kilos en una repetición y creo que todavía no se me ha puesto el cuerpo de hombre y es lo que más me frustra es que no se me ponga ese cuerpo de hombre pero vamos que es súper difícil que se te ponga un cuerpo súper musculado a no ser que te que te que te vamos que estés con fármaco vaya que normalmente cuando vemos esas tías súper 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 musculada o muy grande es porque están usando fármaco la verdad porque es súper difícil que tú cojas una estructura como un hombre básicamente porque somos súper diferentes a nivel anatómico y porque un hombre le da mucha más prioridad a ciertas partes de su cuerpo ya sea por ejemplo el tener superior que obviamente por eso rompe así como súper grande y nosotras normalmente le damos más frecuencia al frente inferior que es lo que queremos lucir más entonces vamos que no y además como no tenemos una buena alimentación tampoco vas a tener ese cuerpo de hombre pero porque creo que puede ser un punto bastante importante vamos que no es imposible que hablaremos también del tema de la alimentación y los errores principales que se cometen en el próximo episodio digamos y además en este sentido también habría que decir una cosa y ayer precisamente hablé en historias de Instagram de esto y es que cuando alguien me dice quiero perder músculo porque no me veo bien para mí es como si me dice quiero tener diabetes porque no me veo bien sin diabetes o sea el músculo es un indicador de salud el músculo es salud el músculo te va a permitir que cuando tú tengas 80 años no te tenga que ayudar nadie a levantarte de la silla porque con 70 años estabas levantando 100 kilos en sentadillas y sigues siendo capaz de levantar al menos 50 pues solo te vas a poder levantar de la silla entonces cuando alguien me dice que no quiere músculo es que a mí se me va la cabeza y volvemos a lo de antes estamos priorizando lo que se considera estético que al final lo marca la sociedad ni siquiera lo estás decidiendo tú lo estamos priorizando a de verdad nuestra salud y sentirnos bien hace años que es relativamente poco en China digamos que se se veía como atractivo tener los pies súper pequeños y puntiagudos y la China se ponían unos zapatos súper apretados que lo que hacían era como retorcerte el pie que han siendo ya joven con ese pie no podía andar si entras en fitmanpower.com barra mujer lo vas a ver porque hablo de todo este tema de la musculación que ahí podéis profundizar más sobre esto y básicamente destrozaban sus pies simplemente por parecer más guapas que si tú ves eso ahora vas a decir pero si esto es horrendo como que esto les parecía más guapo pues así es al final es la sociedad quien decide lo que parece atractivo y lo que no pero realmente la salud va a ser siempre la misma así que tú decides si inviertes tu energía en ser saludable o la inviertes en parecer atractiva a ojos de los demás totalmente y bueno vamos a cortar aquí que se nos va un poquillo el tiempo haremos más como esto me ha gustado creo que iremos a hacer una semana bueno pues podemos dejar aquí en los comentarios una propuesta de temas que queráis que tratamos y si os gusta este tipo de contenido y si vemos que gusta pues le daremos más frecuencia a este tipo de contenido no puedo prometer uno semanal porque cuando prometo estas cosas en caliente luego no me doy cuenta del tiempo que conlleva de la creación del contenido etcétera pero la verdad que son episodios que a mí me resulta fácil porque al final es simplemente apuntar cuatro cosas en un papel y fluir entre los dos y que creo que pueden aportar mucho realmente sobre todo a cambiar esos pensamientos que muchas veces tenemos tan metidos en la cabeza que no nos damos cuenta de que nos están haciendo daño y nada hasta aquí el episodio de hoy repito dejad en comentarios si os ha gustado este tipo de episodio y seguiremos haciéndolo y que nada muchas gracias un saludo y a seguir creciendo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo en iVoox Gracias por ver el video.